Bueno, estoy de regreso. ¿Qué es lo que hice en este lapsus que estuve, que cambié el video, pasé a otro? Bueno, primero corté el babero de una chapa de acero inoxidable, las típicas que se ponen en los techos. Me quedaron cortes del arreglo de mi casa, así que con esa chapita hice el babero y con esto lo introduzco acá. Generalmente los baberos que uso yo para los señores son cuadrados. Quedaría así, ahí. Ahora bueno, y el alambre de la madre, perdón, el alambre del alma del señuelo, es un alambre fino que he sacado estos rollos que dejan generalmente en la calle los muchachos que ponen la televisión por cable. Bueno, van a encontrar, como a mí me pasó, acá en la zona de Bulogne, en San Isidro, los dejan por la calle y hay diferentes grosores. Los gruesos los uso para los... con un cúter le saco el estuche este que tienen y los gruesos los uso para señuelos para dorado y los finitos, de grosor más finos que no se consiguen tanto como los gruesos, los uso para este tipo de señuelos. Bueno, vamos a introducir entonces. Hacemos. Primero vamos a hacer el cierre del señuelo. Se usan pinzas generalmente redondas, pero bueno, yo tengo esta. Vamos a hacerlo así. Le hacemos una vuelta. Una vuelta y media suele alcanzar. Ahí. Cortamos. Ahí está. Queda este ojal. Muchos de los que hacen señuelos, si esta parte que por ahí ya la saben hacer o es conocida, la pueden ir adelantando en todo caso. Esta la voy a optar por ponerla en la parte de atrás del señuelo, en el cabús del señuelo. Ahí. Vamos a ajustar un poquito, meter el nudo adentro, así traba. Ahí. Quedó ahí. No sé si se llega a ver. Ahí. Bueno. Y esta otra la ponemos acá. Vamos a cortar más o menos por aquí. Y. Cerramos. Acá. Metemos esto por acá. Es un problema a veces porque al cortarlo tan largo lo aprietas y se te asoma el señuelo. El extremo del alambre, quiero decir. Bueno. Ahí. Esta parte me está molestando, lo voy a tener que cortar. Vamos a hacerlo más cortito. Y ahora presionamos. A ver si me deja. Ahí está. Lo que podemos hacer muchas veces es apretar y girarlo. Para dar un poco más de seguridad. Y después. Apretamos el alambre hacia adentro. Ahí está. Bueno. Pero qué barbaridad. Ahora se me salió de acá. Ahí está. Ahí está. Ahora enderezamos aquí. Bueno. Ahí está. Ahora. Vamos a usar un poco de la gotita para sellar esta parte. Vamos a destrabar un poco la punta. Que siempre la punta queda abierta acá. Ahí está. Bueno. Vamos a poner la gotita. Primero vamos a poner acá. En la unión de la cola. Y en la cabeza. Están empezando a venir de lo que está inestable el tiempo. Están empezando a venir muchos mosquitos. Están re molestos. No te dejan hacer esto ir al aire libre. Como no tengo taller por ahora. Un galponcito donde trabajar sin que te moleste el bicherío. Bueno. Una vez esto. Ahora hay que apretarlo. Con. Podemos usar una pinza. Vamos a usar esta acá. Así. Apretamos un poquito. Después esto se cierra con la fórmula de gotita más cianocrilato. Perdón. Cianocrilato. O la gotita con bicarbonato de sodio. Y esto lo queda bien pegado. Y después si quieren. Una vez que lo hacen eso. Lo pueden lijar. Después se puede pintar. Y para darle una mayor prolijidad. Antes de pintarlo. Pueden poner la fórmula que yo le digo. Que es ponerle. Como es la masilla. La piroxilina. Bueno. Ahora ponemos el babero del señuelo acá. Ahí. Vamos a pegarlo. Ponemos un poco acá. Esto generalmente no se sale. Es muy difícil que se salga. Una vez. Lo único. Tienen que buscar la manera de que quede. Recto. Porque después si no. Tiendan a dar mal al señuelo. Bien. Por lo visto. Quedó bastante recto. Así que. Vamos a hacer una prueba de natación. A ver. Que acontece. Corto. Y vamos a la prueba de natación.